Además, ha habido de parte del gobierno de Estados Unidos y del presidente Trump una relación de respeto a nuestra soberanía. No hemos tenido con él diferencias de fondo. Ha sido respetuoso. Y incluso ha habido cooperación. Solo menciono el caso del arreglo cuando había la intención de establecer aranceles a mercancías que se producen en México y se venden en Estados Unidos. ¿Y cómo se llegó a un acuerdo? ¿Cómo se optó por la negociación en vez de decidir por la confrontación? Y también cuando nos exigían los países productores de petróleo, de OPEP y no OPEP, una reducción mayor a nuestra producción petrolera, el gobierno de Estados Unidos, el presidente Trump, aceptó que ellos asumían la reducción que le estaban pidiendo y que no podíamos nosotros aportar, que le estaban pidiendo a nuestro país. De ellos aportaron una disminución de 250 mil barriles. Entonces, sí, hemos tenido una buena relación. Entonces, por eso voy.